Luego de estar grabando durante 8 horas Bueno, si tienes problemas con los niveles de audio Cómo subir o bajar el volumen Súper fácil Este de acá Es el audio original, digamos, de la toma Este de aquí es la voz en off Y este de acá es la música Entonces, si no tienes el medidor de nivel Este de acá que nos va marcando el volumen, la intensidad Si no lo tienes, te vas aquí arriba, ventana Y aquí vas a tener medidores de audio Muy bien Yo ya lo tengo acá Estoy en la pestaña de edición ¿Sí? De edición Y entonces, si quiero solo escuchar una pista Tengo la posibilidad de aquí Dice S Solo una pista Entonces, si yo le pico a la S Voy a escuchar solo la voz en off Por ejemplo Luego de estar grabando durante 8 horas Ok Si solamente quiero el ruido ¿No? De la toma ¿No? De la toma Y el otro es la música ¿No? O puedo combinar En este caso estaría escuchando La música Perdón, la música ¿No? Y además El ruido de la grabación Súper práctico ¿No? Muy bien Entonces podemos quitar esto Y en este botón Podemos silenciar la pista De audio ¿Sí? Está grabando durante Ok Y en este caso El de aquí Podemos Este Grabar directamente Una voz en off Con Premiere Conectamos un micrófono ¿No? Como este ¿Sí? ¿Sí? Y de esa manera Podemos generar Una voz en off ¿No? Directo Si nosotros queremos Aumentar una Una pista de audio Clic derecho Ven aquí En esta parte que está vacía Clic derecho Agregar pista ¿Sí? Y entonces Va a aumentar una pista Súper fácil Ok ¿Cómo hacemos para subir Y bajar los niveles? Lo primero que hay que hacer ¿Sí? En todo caso Es abrir Un poco más La pista ¿Sí? Me voy a acercar un poco ¿Sí? Me voy a acercar Un poco más ¿No? Puede ser con la Herramienta de lupa La Z ¿No? Para acercarme O simplemente Con esto de acá también ¿Ok? Bueno, entonces Tengo ya aquí La pista Esta El ruido de la grabación Tiene Está grabado en estéreo Es de La El sonido de la propia cámara ¿Sí? Y Si yo quiero Que no suene tanto Escuchen No suena Ok Ok Una opción Es Aquí hay una línea No sé si lo llegan a identificar Véanlo aquí Hay una línea ¿No? Bueno Esta línea Ven que el cursor cambia Si yo simplemente lo bajo Hasta Menos Infinito Quiere decir que ya no se va a escuchar ¿No? Entonces Vamos a ver Le voy a dar Solo esta pista ¿Sí? Le voy a dar play Ya no se escucha nada ¿No? Muy bien Puedo dejarlo así Vacío O sea Sin Ningún sonido ¿No? Y luego Ahora voy a escuchar todos A ver cómo está Luego de estar grabando Durante Ocho horas La música Está muy alta ¿No? Entonces la idea es Obviamente Si tenemos una voz en off Es que La música No se coma La voz en off ¿No? Entonces Voy a cerrar un poco Esta pista 1 ¿Sí? Ya que no me sirve ¿No? No me interesa Me voy a la pista 2 Voy a abrir un poco más ¿De acuerdo? Y entonces me aparece Esta línea Que es el fader Podríamos decir En video O en imagen Que es como la opacidad ¿No? Es el nivel de volumen Me acerco Un poco más ¿Sí? Me estoy acercando así Para que ustedes Lo puedan ver ¿No? Y yo puedo bajar De preferencia De preferencia Siempre poner El visor Este visor Esta línea azul Al inicio ¿Ok? Con flechita Para adelante Puedo irme al inicio Y entonces Bajo Así ¿Ok? Puedo bajarlo Y subirlo ¿No? Dependiendo obviamente De lo que necesite ¿Va? Voy a Retroceder Le voy a dar play Luego de estar grabando Durante 8 horas ¿Ve? La voz Luego de estar grabando Importante Vamos a escuchar solo la voz ¿Sí? Y vamos a ver el nivel De aquí ¿Ok? No debería sobrepasar El cero Cero decibeles ¿Sí? Si empieza A ponerse rojito Aquí arriba Es que el audio Está muy alto Luego de estar grabando Durante 8 ¿Ok? Puede estar un poco más arriba ¿No es cierto? Vamos a poner un poco más arriba Luego de estar grabando Durante Ok Un poco más todavía Despacito Ok Luego de estar grabando Durante 8 horas Los detalles de Nintendo Bien ¿No? Ok Y ahora la música Vamos a escuchar Todo junto Luego de estar grabando Durante 8 horas Los detalles Y ahí ¿No? Cuando empieza ya la música Más fuerte Entonces se come un poco La voz en off ¿Cómo hago? Voy a ampliar La pista De la música ¿Ok? Y entonces Acá tengo otro Feather ¿No? ¿Sí? Lo voy a bajar ¿Sí? Así Lo voy a bajar Luego de estar grabando Luego de estar grabando Durante 8 horas Los detalles De mi interior ¿Ven? Ahora la música Está mucho más abajo ¿No? Si escucho solo la música ¿Ven? ¿Ven el nivel? ¿No? Está más o menos Por el 24 Ok Y si escuchamos Los dos juntos Voz en off Y música Grabando durante 8 horas Los detalles del interior Y exterior Entonces La voz Está mucho más arriba ¿No es cierto? Casi llegando al 0 ¿Sí? Y la música Se mantiene Más o menos Por el 24 ¿No? Eso Está súper bien Entonces De esa manera Nosotros podemos subir Y bajar El volumen ¿De acuerdo? Si lo queremos hacer De manera más Definida ¿No? Incluso con números Cuando yo selecciono el clip ¿Sí? Vean que aquí Arriba En controles de efecto Aparece Digamos La secuencia de Tascam ¿No? La que he cortado Entonces aquí mismo Yo podría poner ¿Sí? Siempre de preferencia Estar al inicio ¿Ok? Así Al inicio de la De la toma ¿No? En este caso Del clip de audio Y aquí Le podría yo bajar O subir Podría ponerlo en 0 ¿Ok? 0 Vean Que inmediatamente Aparece Cuando nos metemos En el control De efectos Inmediatamente Aparece un nodo Aquí Este de acá ¿Va? Ven que se activó El nodo Entonces Se activa aquí Muy bien Al inicio De la voz De esta voz En off Comienza con ¿No? ¿Me escuchen? Luego de estar grabando Durante 8 horas Ajá Ven que Luego de estar grabando Durante 8 horas Y empieza a bajar ¿No? Normalmente pasa eso Siempre que uno graba Comienza con mucha fuerza Y después ya el aire Se va acabando Y entonces habla menos ¿Qué se hace aquí? Pues Podemos colocar nodos ¿No? Miren Me pongo aquí ¿Sí? Estoy aquí arriba ¿Sí? Le coloco un nodo ¿No? ¿Ok? Me voy un poquito más A la izquierda ¿Sí? Como para Homogenizar ¿No? Voy a poner otro nodo Vean que no estoy colocando Ninguna Este Valor todavía ¿De acuerdo? Entonces Aquí Tengo un nodo Aquí está el otro El primero Y aquí está El tercer nodo Nodo O fotograma clave ¿No? También Bueno Con esto de acá Me puedo pasear ¿Sí? Entre nodo y nodo Vean Tom 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 ¿No? Bueno Me voy al último nodo ¿Sí? Que es donde Digamos al parecer Miren Comienza Fuerte Y de ahí se va bajando ¿No? Siempre miren Aquí es su nivel Su medidor Y entonces Al último nodo ¿Sí? A este nodo de acá Este Le voy a subir un poco ¿No? Puedo hacerlo con Flechita hacia arriba O flechita hacia abajo ¿Sí? Sube 10, 11 O bajo ¿No? Recuerden que estaba en cero Entonces Podemos verlo Directamente aquí Como va subiendo A ver Tom 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 ¿No? Ahí está ¿Ok? Subió el nodo Me voy a acercar un poco más Ajá Entonces aquí vemos una Un nivel ¿No? Como va subiendo ¿Sí? Eso es lo que hacemos Con los nodos ¿De acuerdo? Voy a cerrar Voy a hacerlo más chiquito Y ahora escuchemos Y sobre todo Vean El medidor de audio Luego de estar grabando Durante 8 horas Los detalles del interior Y exterior del Mazda 3 Fuimos en Está mucho Ok Hay que tener cuidado Para que no se sienta demasiado ¿No? Está en 4 Lo voy a poner en 2 Nomás ¿Sí? Luego de estar grabando Durante 8 horas Los detalles del interior Y exterior del Mazda 3 Bien ¿No? Y entonces De esa manera ¿Sí? Hermosa toma ¿No es cierto? Y este Vamos a escuchar todo Luego de estar grabando Durante 8 horas Los detalles del interior Y exterior del Mazda 3 Fuimos en Busca del desierto Perdido Para encontrar Este hermoso Atardecer ¡Wow! Listo ¿No? Aquí recorremos la toma ¿Sí? Por si ya no necesitamos más Listo Ok Entonces En la siguiente En el siguiente video Voy a Hablar sobre Cómo convertir un audio mono ¿Sí? Porque este audio Este de acá Grabado con la Tascam Normalmente lo grabo en mono ¿Ok? No en estéreo En mono Y cómo hacer Para convertirlo en estéreo Es muy fácil Pero para no hacer muy largo este video Muy bien Si quieres conocer un poco más De lo que hago ¿No? Aquí arriba Aquí Te voy a dejar un video De Digamos Qué es lo que hago Qué produzco Y etcétera ¿No? Pues muy bien Si tienes alguna duda ¿Sí? Algún comentario Alguna complicación Con la producción Con Premiere Con video Foto Bueno Etcétera Escríbeme Y con mucho gusto Te ayudo Nos vemos en el siguiente video Adiós Los detalles del interior Y exterior del Mazda 3 Fuimos en busca del desierto perdido Para encontrar este hermoso atardecer Wow ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!